Ya estamos de regreso y me muero por enseñarles esta marca, se llama Otalora Roana y son accesorios increíbles, muy artesanales, son diseños únicos, vamos a ver peinetas, tocados, teademas, aretes, todo lo que se imaginan con un diseño de verdad muy muy especial. Es una de mis marcas consentidas, vamos a conocer juntas Otalora Roana. Hola, mi nombre es Blanca Otalora y soy diseñadora y fundadora de la marca Otalora Roana desde hace 12 años. Estoy festejando mi quinto aniversario con mi showroom aquí en la Ciudad de México y trabajamos con manos artesanas. Considero que es muy importante tomar en cuenta la bendición que tenemos de sabiduría sobre estas manos y aprovechar para tener lindos productos en nuestras colecciones. Inicié hace 12 años cuando estaba estudiando diseño de modas. Mi carrera es diseño de interiores pero siempre estuve en contacto con la moda. Tras regresar de Buenos Aires a Argentina, donde tomé mis primeros diplomados, empecé a bordar y empecé a sentir la necesidad de plasmar todos esos bordados más que en un catálogo porque me gustaba mucho hacer pieza única. Entonces hice unos turbantes que fueron como la primera pieza con la que inicié la sombrería. Me gusta mucho estar en contacto con los materiales, ver también qué don tiene cada artesano para sacar lo mejor de él en mezcla junto con lo que yo decida diseñar. Principalmente me gusta utilizar plata para apoyar México, claro. Utilizamos metales con chapa de oro, piedras preciosas, las perlas me encantan, como podrán ver. Y bueno, también algunos materiales textiles y velos, flores, etc. Definitivamente creo que mi estilo es ecléctico. La oportunidad de vivir en varias partes del mundo y estudiar diferentes técnicas me ha dado la oportunidad de fusionar diferentes materiales con técnicas de diferentes partes del mundo, lo que hacen las piezas originales. Creo que la sensibilidad que tenemos tanto mis artesanos como yo al plasmar todas aquellas necesidades de diseño que sentimos en cada una de las piezas. Para cualquier mujer, chico también, puede ser de cualquier edad. Hay pins y cositas pequeñas como abejitas, que ha sido una de las piezas más vendidas que la tenemos desde un niño hasta una señora de 60, 70 años. Dependiendo del uso que lees, en una chaqueta de mezclilla, en un blazer, ya ahí todos pueden jugar con ellas. Yo creo que las coronas, los sombreros, más bien los tocados, siempre he sentido mucha pasión por la joyería, pero definitivamente creo que lo que me caracteriza es la sombrería y los tocados. Creo que es difícil aterrizar los sueños. Es muy fácil soñar, hay que trabajar mucho, hay que tener el equipo correcto para poder llegar a tus metas. Siempre he visto mi marca en pasarelas, en revistas, jamás pensé en cine, creo que es lo próximo que me gustaría ver en alguna pantalla grande mis cosas. Tengo mi showroom con cita aquí en Polanco, que lo pueden encontrar en mis redes sociales. Y también estoy con Michelle Torres en su showroom. Otalora Roana es mi cuenta y Otalora Roana Weddings es donde pueden ver más trabajo como para novias, que también es como el producto estrella. Trabajo mucho sobre pedido, mucho diseño personalizado. Me gusta mucho plasmar las inquietudes que la gente traen y definitivamente no hay algo que me haga más feliz que ver la satisfacción de mis clientes al ver sus pies. Los invito a que conozcan mi marca, a que apoyen el diseño mexicano y que sigamos creciendo con todo ese trabajo hecho a mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!